Por si no lo sabes Puedo vivir Sabes que el amor que tú provocas es grande Sabes que el desvelo mío por ti es tan inmenso Sabes que si me lo pides yo te doy hasta el cielo Sabes, yo sé que sabes que te quiero Sabes que te quiero con locura y tú me desprecias Sabes que yo muero por tus besos y me lo niegas Sabes que sin ti la vida se me pone difícil Sabes que sin ti mujer no puedo vivir Sabes que el amor que tú provocas es grande Sabes que el desvelo mío por ti es tan inmenso Sabes que si me lo pides yo te doy el cielo Sabes, yo sé que sabes que te quiero Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y tú lo sabes Sabes que sin tu amor me desespero Ay, yo sé que tú lo sabes muy bien Sabes que eres mi gloria y mi desvelo Sabes que sin ti no tengo cielo Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y tú lo sabes, sabes que sin tu amor me desespero Sabes, sabes que el amor que tú me inspiras Aumenta cuando tus ojos a mí me miran Y tú lo sabes, sabes Sabes, yo sé que sabes que te quiero Ay, yo sé que tú lo sabes Sabes que sin tu amor me desespero Que tú, que tú, que tú, que tú lo sabes Sabes, sabes muy bien lo que yo siento Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y te la comiste, trullar Bienvenido Bienvenido Sabes, yo sé que sabes que te quiero Lo sabes, sabes, sabes Sabes que sin tu amor me desespero Sabes, sabes, sabes Que con el brillo de tus ojos Es que se alumbra siempre mi cenguero Y tú lo sabes Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y tú lo sabes Sabes que sin tu amor me desespero Lo sabes tú Sabes que al pasar tu frente a mi vista Mi corazón se acelera, mami, y se me agita Y tú lo sabes Sabes, yo sé que sabes que te quiero Sabes, sabes, sabes Sabes que sin tu amor me desespero Yo sé que tú lo sabes Sabes que sigue siendo mi desvelo Sabes, yo sé que sabes que te quiero No me perdés Y cuando me pides semana Se hace 30 días Pero vamos a también ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!